... Estamos hoy aquí reunidos en el seminario de Valladolid para comenzar la jornada que ha organizado la delegación de familia para un poco exponer las líneas que se llevaron a cabo el año pasado con el itinerario de novios para la formación del matrimonio y un poco dar las líneas para comenzar este curso nuevo del 2021-2022. Con el tema de la pandemia hemos ido trabajando como hemos podido, como todo el mundo. Es verdad que evidentemente se hicieron toda la formación del itinerario, se retomó todo a través del online. Y entonces lo que se está pretendiendo ahora es volver a lo presencial. Durante este curso ahora vamos a intentar mantener los objetivos principales con los que se organizó este itinerario de novios de hace cuatro años y dar unas pautas a los matrimonios tutores, a los matrimonios que están colaborando con la delegación para poder llevar a cabo este itinerario este año. Será un poco continuar con la línea del año pasado, pero intentando dar forma e intentando mejorar en algunas cuestiones que hemos visto que han cojeado con el tema del COVID. Pues lo que vamos a hacer será tratar la formación del matrimonio en base a un grupo de novios reducido en el cual habrá un matrimonio tutor con un sacerdote conciliario que acompañará a esos novios durante ese itinerario, durante los temas que van a ir tratando. Entonces con ello lo que ganamos es que haya mayor experiencia de vida y de relación entre los matrimonios tutores y los novios, que haya un mayor acercamiento a los momentos de fe, a la experiencia de fe de los novios respecto al sacramento del matrimonio y una mayor intimidad y una mayor confianza en ello. Y que descubran también un poco lo que es la iglesia en general, que a veces muchos de ellos vienen alejados. Vale, para apuntarse e inscribirse al itinerario de novios, los novios suelen ir siempre a la iglesia para reservar el día. En ese momento los sacerdotes les pueden trasladar directamente a la página web de la delegación, que es familiaividavalladolid.com. Una vez dentro hay un icono donde pone itinerario de novios y allí rellenan la solicitud de inscripción y ya se pone un matrimonio en contacto con ellos para darles más información general sobre el itinerario, sobre las fechas, etc. Desde la delegación de familia y vida comenzamos el curso con diferentes actividades. Primero poniendo en marcha de nuevo el itinerario de novios, para eso estamos aquí reunidos. Y luego, pues también, así como con fechas próximas, tenemos el 6 y 7 de noviembre, que será la feria de boda, en el que la delegación de familia y vida tendrá un stand para difundir el itinerario de novio entre los novios. Ellos van allí para buscar todas las cosas que necesitan para el día de su boda y nosotros lo que les planteamos o les invitamos es a que preparen el día de su boda y el después con una mayor profundidad. Entonces estaremos ahí en la feria de bodas el 6 y 7 de noviembre en un stand. Luego también en el mes de diciembre tenemos el día de la Sagrada Familia y con eso finalizaríamos lo que es el curso, el año natural. Y luego a partir de enero y febrero ya iríamos viendo las diferentes actividades que tiene la delegación porque ahora mismo, pues tampoco damos mucho abasto, entonces vamos poco a poco organizando las fechas más cercanas. La verdad que empezamos con ilusión, con ganas, viendo que ya nos vemos las caras unos a otros, que hay mayor presencialidad, que el lado humano es muy importante. Entonces sí, con muchas ganas empezamos. Las familias quizás obliguen a una determinada propuesta de formación afectiva o sexual.